¿Qué es el boxeo del boxeo? Sí, perfecto. El atletismo le dio las bases, la disciplina, pero el boxeo es el motor que mueve a la campeona mundial costarricense Hanna Gabriels, una mujer apasionada que contagia con su alegría y ganas de vivir. Hanna Gabriels Valle nació en Alajuela, Costa Rica el 14 de enero de 1983. Su padre se llama Leslie Gabriels Vins, boxeador aficionado que cuenta entre sus anécdotas haber enfrentado a los mejores púgiles cubanos de su época. Pero el progenitor de la campeona ahora es más conocido por sus pegados éxitos musicales en la radio. No en balde, la campeona mundial, asombra también por sus cualidades para el baile y el canto. Su madre es Yolanda Valle Moreno, una esmerada señora que apoya a su hija en el cuidado de Mía, fruto del amor de la boxeadora con el también púgil Brian El Tiquito Vázquez. Hanna empezó a incursionar en el atletismo a los 6 años. Fue campeona nacional y centroamericana en distintas pruebas. A los 15 años sufrió una lesión en la espalda que la hizo abandonar el deporte rey. Debido a la difícil situación económica de la familia, decidió trasladarse a California, Estados Unidos, donde vivió y trabajó durante un año. Su entrada al ring viene por consejo precisamente de su padre y un marcado interés de la campeona por bajar de peso, que la llevó a la disciplina del boxeo. Como boxeadora aficionada, su paso fue efímero, realizó una sola pelea. Su habilidad natural, su anterior participación en el atletismo y su capacidad, dedicación y entrega la hicieron evolucionar y destacar rápidamente en el boxeo profesional. Hizo su debut en el gimnasio nacional de Costa Rica el 17 de noviembre del 2007 a los 24 años de edad. Se enfrentó a Xochilet Aosca Herrera, a quien derrotó por knockout técnico a los 10 segundos del tercer asalto. Comenzaba así una carrera de éxitos, glorias y también un desliz. Su primer título mundial le llegó en el noveno combate. Recibió la oportunidad de disputar el cinturón mundial peso welter de la Organización Mundial de Boxeo el 19 de diciembre del 2009 en Managua, Nicaragua, ante la argentina Gabriela Marcela Zapata, a quien derrota por knockout en el cuarto asalto, entrando de esta forma a la historia del deporte costarricense como la primera mujer campeona mundial de boxeo profesional. Fue ese un excelente regalo de Navidad para los costarricenses. El 9 de enero del 2011 discute el cinturón super welter de la Organización Mundial de Boxeo ante la dominicana Gardi Peña en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, Puerto Rico. Hanna Gabriel gana por knockout técnico en el primer round y consigue así su segundo título mundial. Luego de tres defensas exitosas de su corona mundial, lo defendió de manera exitosa ante la dura guerrera Melisenda Pérez en punta del este Uruguay. Uno de los momentos más significativos en la carrera de Gabriel ocurrió el 31 de marzo de 2011. Ese día, la costarricense llenó el Estadio Nacional de La Sabana y con casta de campeona, noqueó con un rally furibundo a la ya conocida Melisenda Pérez. Era una digna pelea de revancha. Más de 40.000 gargantas vitoriaron el triunfo de Hanna, el cierre de una noche mágica, en la que vio acción también Brian Vásquez, con quien tiempo después se casaría. Gabriel siguió deleitando a su pueblo, esta vez el 7 de enero de 2012, con una defensa ante la estadounidense Dakota Stone. Seguía creciendo su imagen y el público costarricense y sobre todo las mujeres la sentían cada vez más cercana. Luego de tres defensas exitosas de su corona mundial, el 28 de febrero del 2013, sufre una dolorosa derrota ante la dominicana Oxandia Castillo, quien le arrebata el título venciéndola por knockout técnico en el segundo asalto. La pelea se realizó en el Estadio Ricardo Zapriza en Tibá, San José de Costa Rica. Tres años después, así recordó Hanna con canal de boxeo, este desliz. Eso es lo único que representa para mí Oxandia, digamos, una mala noche. Después de su derrota ante Oxandia Castillo, Hanna Gabriels interrumpe de nuevo su carrera durante casi dos años, debido a su embarazo y nacimiento de su hija Mía Vásquez Gabriels, producto de su matrimonio con el también boxeador costarricense Brian Vásquez. Desde ese momento son inseparables y comparten con entusiasmo cada momento de su vida. Dos de las cosas más hermosas que tengo en mi vida y las que me han pasado. Por supuesto, mi esposo es mi compañero y es mi apoyo, y mi hija es el fruto de todo el amor que nos tenemos. Entonces, soy una persona realmente bendecida, no solo por tener un esposo y una hija, sino también por contar con la oportunidad de que él haga el mismo deporte que yo, entrenar juntos, vivir este viaje y esta aventura juntos. Y definitivamente soy bendecida y afortunada. No tengo nada más que pedirle a Dios que me dé vida y salud para seguir adelante. Luego de este justificado receso, Hanna regresó a los entrenamientos y el 20 de diciembre del 2014 recibió una nueva oportunidad de disputar un cinturón mundial y se enfrenta a la mexicana Patty Ramírez en Carolina, Puerto Rico. Hanna derrota a Ramírez por knockout técnico en el segundo round y obtiene por tercera vez un cinturón mundial, el Super Welter de la OMB. Hanna lleva a cabo la primera defensa de su título mundial ante el estadounidense Cali Reis en el estadio Edgardo Valtodano de Liberia, Guanacaste, el 17 de octubre del 2015, saliendo victoriosa por decisión unánime en 10 asaltos. En diciembre del 2015, Hanna junto con su esposo e hija se trasladan a residir en Estados Unidos para realizar su preparación de cara a nuevos combates. En la actualidad viven y entrenan en la ciudad de Las Vegas, estado de Nevada. El 18 de junio del 2016, Hanna Gabriels continúa haciendo historia al ser la primera costarricense que consigue cuatro títulos mundiales de boxeo profesional y ser campeona mundial de dos organismos distintos al mismo tiempo. Lo hizo cuando derrotó por knockout técnico a la uruguaya Cate Albariño en el tercer round. El encuentro se llevó a cabo en el domo del polideportivo José María Vargas, en la Guaira, estado de Vargas, Venezuela, en una velada histórica organizada por la Asociación Mundial de Boxeo. El récord profesional de Hanna habla por sí mismo. Tiene 18 combates realizados con 16 triunfos, 11 de ellos por knockout, que dan cuenta de su fortaleza en el ring, una derrota y un empate. Pero Hanna Gabriels quiere más y de la misma forma que ataca a sus rivales en el ring, directo y sin miedo nos habla de sus planes futuros. Sí, quiero el título de la CMB, así que cuando Micaela diga que esté listo, nos vamos. Vamos a ganar esa pelea, vamos por el de la FIB, convertirnos en los campeones absolutos y después más aventuras. Así es Hanna Gabriels, una costarricense de pura cepa, que no solo ha puesto en alto el nombre de su país, sino ha dignificado la profesión de boxeador.